Miren, es impresionante. Entonces aquí puede haber muchas cosas ligadas. Y sé que se opina mucho, se dice mucho, pero hay que esperar. Que la autoridad aclare quiénes son los espectadores. Para nosotros, pues, no decimos ni modo, nos ha tocado. Y hacia adelante yo no deseo, pues, que ninguna familia. Bueno, muy fuerte el expresidente, pese a la enfermedad que sufre, Nery, prefe, las dificultades. Lo vimos caminar con mucha dificultad el jueves, jueves por la noche, cuando llegó en horas de la madurada, junto al ex general, general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez. Pero ahí estuvo desde ese día. Sí, fíjense que Romeo Vázquez Velázquez llegó a la casa de don Porfirio Lobo a acompañarle para que se trasladaran. Y así fue que vimos las imágenes del expresidente de la República con un estado de salud dedicado, con dificultad para movilizarse, que en la madrugada fue llamado. Según se dice, el mismo Jorge Lobo, hijo de don Porfirio, fue el encargado de comunicarle a su padre y a Jorge, a su vez, le comunicó una hermana de las sobrevivientes del expresidente de la República en estas conmovedores imágenes que trascienden Cristian, ya no solo nacional, sino que internacionalmente. Ahora vamos a escuchar también algo que ocurrió, decíamos hace un momento, del terraje de otra de las personas vinculadas a este suceso. Se trata del hijo del motorista, del miembro de seguridad de Zahid Omar Lobo. Norland Gutiérrez, quien en el oriente del país también ha sido sepultado, y allí ha estado el periodista Jorge Ramírez desde el oriente de...